Torneo de Más 40 La final de Más 40 del Nacional de Rafaela Sin líneas Vamos a ver un poquito Cómo es el desarrollo De un partido sin líneas Miren, acá tenés un ejemplo Que no sé si estaría habilitado o no Pero es una jugada totalmente normal De fútbol 11 Una polémica, esta borracha Con el conflicto del reclamo De campeón del piato ya El equipo lo ganando desde Villa María a Córdoba Ante un equipo rafaelino, creo Miren cómo se para Sinopsa y cómo se para La verdad que es un partido Completamente normal No es que quede un 9 de área Ni siquiera en el equipo que está perdiendo Son los de verde y negro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!